¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver por qué un disco duro nuevo conectado a nuestro laptop o a nuestra computadora de escritorio no es detectado. A ver, el primer paso que tenemos que hacer es irnos a mi equipo, ¿verdad? Vemos, estos son tres discos duros que tengo ya preinstalados dentro de mi computadora. Tengo un cuarto disco conectado mediante adaptador USB que no me lo detecta. Para verificar esto, nos vamos a este equipo y administrar. Luego nos vamos a la pestaña de administración de discos. Esperamos que cargue. Y aquí vemos cómo detecta el tercer disco en este caso y que tengo conectado. Dentro de las opciones solo le damos a aceptar. Miren cómo está aquí, dice espacio no designado. Y ahora lo que vamos a hacer es crearle una partición. ¿Qué sucede? El disco duro tiene su espacio, pero mientras no tenga una partición creada dentro de él, no se va a reflejar en esta pestaña. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic encima, le vamos a dar nuevo volumen simple. Le vamos a dar siguiente. Este es el espacio máximo, si queremos hacer varias particiones podemos reducirlo, pero eso lo voy a hacer en el siguiente video. Le damos siguiente para que tome todo el espacio, asignamos qué letra queremos que sea. Y aquí en la etiqueta de volumen ponemos el nombre que queremos darle al disco. Le damos siguiente y finalizar. Esperamos. Y como vemos, aquí tengo el nuevo disco, listo para utilizar de cualquier forma en que lo esperamos. Ya sea USB o dentro de una nueva laptop para formatear, etc. Espero que te funcione. Si esto te sirve para algo, espero que te suscribas al canal para seguir haciendo más videos. ¡Gracias!